Una agrupación que ha puesto muy en alto a la cumbia, rompiendo límites de géneros y haciendo duetos con artistas internacionales como nadie más. Ellos son los Ángeles Azules. Eran los años 70's y los integrantes de una familia de nombre Avante comenzaban a incursionar en el mundo de la música por la necesidad de salir adelante económicamente. Su padre de oficio conductor de autobús los ayuda a perseguir sus sueños apoyándolos a comprar algunos instrumentos para empezar a recorrer el difícil camino de la música. Como todo grupo, iniciaron tocando música de todos los géneros y sus presentaciones eran en todo tipo de fiestas, desde mercados hasta eventos sociales. Al mismo tiempo fueron buscando su propio estilo musical y para darse a conocer decidieron comenzar con el nombre de Playa Azul y poco a poco los integrantes más jóvenes de la familia se les fueron agregando para reforzar y tener mayor repertorio musical. Todo esto sucedía en la delegación Iztapalapa del antes llamado Distrito Federal, lugar conocido como cuna de buenos músicos y agrupaciones reconocidas. En 1981 deciden caminar por la cumbia al estilo colombiana. Además, con esto llega el cambio de nombre al de Los Ángeles Azules y de acuerdo a sus posibilidades económicas, lograron grabar su primer disco con el cual no pasó nada. Después grabaron con una pequeña compañía disquera llamada Discos Pentagrama, donde dieron a conocer la primera versión de su sencillo titulado Cumbia del Acordeón y otro sencillo con el nombre de Cumbia de la Paz. Estos temas fueron muy bien recibidos por la comunidad sonidera, donde rápidamente se colocaron con sus temas en los más sonados dentro de sus bailes y eventos. Este estilo le llamó la atención al dueño de una disquera de nombre Discos Dancing, quien les grabó su álbum en 1982. Le siguió su disco, Ángeles Azules Vol. 2. Su ritmo seguía con la cumbia estilo colombiana, con temas instrumentales para bailar. De este álbum, los temas que la gente bailaba eran El Llanto del Acordeón, La Segunda de la Zampuesana y La Cumbia del Viento. De ahí llegó su tercer álbum vol. 3 en 1984 con sus temas La Cumbia de los Chochitos, Cumbia Romántica Y Cumbia de los Boliches Todos estos temas sonaban fuerte en los bailes sonideros y en las fiestas donde la gente bailaba sin parar. Inclusive se decía que no eran distapalapa, ya que interpretaban a la perfección su estilo de cumbia diferente. En 1985 llegó su disco número 4 con el nombre La Cumbia de la Tostadita La Cumbia de las Calaveras Y Cuéntame En 1987 llegó su disco La Cumbia de las Chispitas La Cumbia de mis Encantos Y Cumbia del Empujoncito Era su quinto disco y el grupo sonaba muy fuerte. Las cumbias instrumentales eran su mayor éxito y llegó su disco vol. 6 con más cumbias para posteriormente grabar su álbum y valió la pena esperar en 1989 el cual traía el tema Cumbia Pa' Gozar Siguieron avanzando y llegó su disco con el nombre de Y Esta Sí Es Cumbia De este álbum salió su tema Cumbia de los Pescaditos La Cumbia Solar Y Cascabelito Colombiano Todos de gran éxito dentro de los bailes sonideros y los ángeles azules estaban cada vez más en la cima Al mismo tiempo los hermanos Mejía estaban estudiando sus carreras para titularse pues no solo querían depender de la música en un futuro Debido a la entrada de un nuevo estilo llamado Quebradita el grupo empezó a perder fuerza ya que su estilo ya no estaba de moda Inclusive algunos les sugirieron que se convirtieran en banda pero ellos aguantaron y siguieron buscando y tocando puertas Es así como conocen a un importante promotor de una disquera de nombre Disco Sabina Diza Una disquera que tenía todos los grupos más importantes de la onda grupera en todo el país y después de muchos intentos logros y negociaciones les dieron la oportunidad de grabar su primer álbum con esa disquera además de que hace el ingreso de un cantante de nombre Raimundo Espinosa y juntos graban el álbum Entrega de amor De ese álbum salieron los sencillos Hay amor Entrega de amor Veo que te sueltas el pelo Mira No te ales pejor Acércate a mí No te alejes tanto Porque yo siento frío Acércate a mí Y Cumbia del infinito Bailemos la cumbia Cumbia Pecado Y este disco mostró los sencillos El pecado Te necesito Las maravillas de la vida Y mis sentimientos Este disco a dos semanas de haber salido Ya estaba en los primeros lugares de popularidad Y ganaron discos de oro por sus altas ventas La agrupación ya se presentaba en toda la república mexicana Y no paraba de aparecer en televisión Pero aún con todo ese éxito Su vocalista Raimundo Espinosa Decide abandonar la agrupación Para iniciar su camino como solista Los ángeles azules estaban en los mejores años de su carrera Pero ignoraban aún Que su próximo álbum Destabriría aún más las puertas del éxito y la fama Un disco que incluiría un tema que sonaría en todas las clases sociales Su disco llevó por nombre Como te voy a olvidar Además de que con este disco también llegarían elementos nuevos a la agrupación Y con ellos nuevas voces de nombre Carlos Bessíez Jonathan Martínez Y Memo Palafox De este álbum sonaron sus grandes éxitos como Como te voy a olvidar Mi niña mujer Amor de amores Y mi cantar Con este álbum llegaron a posiciones de nueva cuenta en primer lugar Y su tema como te voy a olvidar Se volvió un himno en todas las fiestas de México Y la canción más exitosa de todos los tiempos Llegó su álbum con el nombre de Confesiones de amor Y de este álbum salieron sus sencillos Me haces falta tú ¿Qué corazón tuviste tú? ¿Qué fue tan capaz de olvidarte? Juventud Mi confesión Quiero ser Quiero ser Tus ojos Y Memo Palafox Quienes deciden salirse para crear su propio concepto musical Pero eso no detuvo a la agrupación Y sacan otro álbum con el nombre de Una lluvia de rosas Y con este álbum también ingresan nuevos vocalistas Carlos Montalvo Marco Antonio Vargas Y Valentín Garza Los cuales tienen gran participación en este nuevo disco Cuyos sencillos fueron El listón de tu pelo Amigos nada más Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo Veinte rosas En todos los abriles Te llevaré veinte rosas Diecisiete años Amo su inocencia Diecisiete años Amo su ser Y sin ti no sé vivir Este disco los llevó de nueva cuenta A los primeros lugares de la república Y por primera vez aparecieron en las listas Billboard Además de que fueron nominados con la canción El listón de tu pelo En premios lo nuestro como la canción del año Con ello realizaron giras por grandes ciudades de Estados Unidos Teniendo llenos totales Le siguió su álbum de nombre Alas al mundo Y de este disco salieron los sencillos Por el amor a mi madre Por el amor a mi madre Chica atrevida Chica atrevida ¿Dónde estás amor? Y desde que te vi Desde que te vi Le salieron grandes alas De nueva cuenta Aquí se apreciaba la ausencia de otra de las voces Marco Antonio Vargas Quien dejó a la agrupación Y en su lugar llegaron Eric de la Peña Y Josué Isaí De nueva cuenta Realizan gira en Estados Unidos Ahora por Chicago Nueva York Carolinas del Norte y Sur Regresando al país mexicano Donde grabarían un álbum en vivo llamado Los Ángeles Azules en vivo Azul vivo Regresan en el año 2004 con el álbum Nunca te olvidaré De este material salieron los sencillos Aunque no estés conmigo Aunque no estés conmigo Y ella se olvidó de mí Perdóname mi amor De nueva cuenta Hacen cambios en sus vocalistas Carlos Montalvo Y Josué Isaí Se retiran de la agrupación Y en su lugar llegó Sergio Bucio El grupo siempre se ha reconocido Por tocar sus propias melodías Y no hacer uso de covers Pero su disquera les propone hacer Un álbum con los temas más conocidos Del cantautor mexicano Juan Gabriel Y lanzan su álbum Los Ángeles Azules Interpretan éxitos de Juan Gabriel Con sencillos como No vale la pena No vale la pena corazón Es amor de un hombre Y querida Querida Con esta producción Terminaría el contrato con su disquera De muchos años Diza Estrenan sello discográfico Llamado Musar En el año 2007 Y lanzan su álbum de nombre Tu Juguete De este sonaron sus sencillos Tu Juguete Y que bien te ves Este álbum no fue de gran éxito Como los anteriores Ya que existían nuevas corrientes musicales Como el duranguense Y los ritmos como la banda Y el norteño Estaban de moda Además también se anuncia La salida del vocalista Eric de la Peña Y Valentín Garza Quienes abandonan la agrupación Y ahora llegaría Rodolfo García El Pelusa Fue hasta el año 2011 Cuando la agrupación saca un sencillo de nombre Traición de los dos Un tema que fue muy bien recibido Y los ponía de nuevo en escena musical En el 2012 muestran su álbum A ritmo de cumbia Producido y grabado por la compañía Cassete México Pero no tuvo gran fuerza de promoción En el año 2013 Una invitación les cambiaría la vida nuevamente Son invitados a participar Al Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino Un importante festival en México Donde bandas del rock Y alternativo Se presentan año con año Era un escenario muy distinto para el grupo Pero la sorpresa fue Que su presentación tuvo todo un éxito Después de esa actuación Lanzan su álbum Como te voy a olvidar Firmados ahora bajo el sello de Ocesa Seitrack Y este disco contó con grandes artistas Cantando sus más grandes éxitos Los artistas invitados fueron Saúl Hernández Jimena Zariñana Jay de la Cueva Vicentico Carla Morrison Y Lila Downs Para más adelante grabar este mismo álbum Pero ahora en sinfónico Teniendo un gran éxito dentro de la escena musical E iniciando así La cumbia sinfónica Llegó su álbum Viernes Cultural Donde de nueva cuenta Invitan a más artistas internacionales A participar con ellos como Aidee Milanés Gilberto Santa Rosa Y Gustavo Parisi Este álbum contenía temas clásicos De la música tropical Además incluía su sencillo Toma que Toma En el año 2016 Llegó su álbum De Plaza en Plaza Un disco con temas que fueron Éxitos del grupo Pero ahora cantados por grandes artistas como Natalia Lafourcade Gloria Trevi Y Hash De nuevo venían los cambios de vocalistas Tras seis años de pertenecer a la agrupación El vocalista Ismael Rodríguez Anuncia su salida Llegando en su lugar la voz de Edwin Ordóñez Sacaron su álbum Esto sí es cumbia Que se destaca por fusionar canciones de distintos géneros con la cumbia En este material participaron Pepe Aguilar Hash Natalia Lafourcade Ana Torroja Fito Páez Alex Sintek Los Claxon Gloria Trevi Yuri Y Miguel Bosé Además fueron invitados para presentarse en el Festival de Música y Artes De Quachela Valley En Indio California, Estados Unidos Y también hicieron una aparición junto a Jimena Zariñana en los Latin Grammys En el 2019 lanzan su tema Amor a primera vista con Belinda Horacio Palencia Y Lalo Ebrard Este tema fue muy bien aceptado Y tuvo mucho éxito Después grabaron con Julieta Venegas Juan Ingramo El argentino Abel Pintos Américo Y Jay de la Cueva Además son intérpretes de un tema para una telenovela del Canal de las Estrellas De nombre Soltero con Hijas Junto a Luis Coronel En el 2020 sacaron su sencillo El Ángel que nos une Un tema que fue estrenado para la marca de tequila Bicentenario Además sacaron su álbum De Buenos Aires para el Mundo Fusionando la cumbia de Iztapalapa Con artistas chilenos, argentinos y mexicanos Los Ángeles Azules Han resurgido tres veces dentro Los Ángeles Azules